Si dices una mentira lo suficientemente grande y la dices con suficiente frecuencia, se creerá. Hay hechos que creemos que son ciertos, pero los expertos han señalado que muchos son conceptos erróneos, otros son simplemente mitos. Muchos de los hechos falsos datan de generaciones y se han convertido en parte del folklore común, pero a menudo se basan por rumores o como resultado del efecto teléfono descompuesto. Los conceptos erróneos en esta lista son bastante creíbles, por lo que es comprensible que muchas personas los hayan escuchado y estén seguros de que son verdad. Aquí te dejo 12 cosas que sabes mal. 08 Balto fue un husky que rescató a un pueblo entero Así es como va la historia. Cuando la gente de NOM en Alaska sufría de dipteria, un husky llamado Balto llevó a un equipo a la ciudad para vacunar a los habitantes. Después de que las personas fueron inyectadas con una antitoxina, se recuperaron por completo y Balto fue percibido como un héroe. La historia de un perro que salvó a un pueblo entero fue tan inspiradora que se hizo una película sobre Balto en 1995. Sin embargo, Balto no corrió la parte más larga ni la parte más peligrosa del viaje. De los 20 mushers en ese viaje, el husky de Cepala, Togo, corrió más lejos que cualquier otro perro en la expedición, a la asombrosa cifra de 418 kilómetros. La razón por la cual Balto obtuvo el crédito es porque él corrió los últimos 88 kilómetros. Cepala estaba tan enojado de que su perro no recibiera crédito por la expedición que no invitó a Balto ni a su dueño a la ceremonia de premiación de Togo en Nueva York. 07 Las hienas son tontas carroñeras A pesar de la representación del rey león de las hienas como carroñeros tontos, las hienas son el animal más inteligente de la Tierra, aparte de los delfines y algunos humanos. Así es, las hienas son incluso más inteligentes que los simios. Un estudio en la Universidad de Duke mostró que las hienas se desempeñan mejor en la resolución de problemas y la cooperación social que los chimpancés. Lo que es más interesante es que las hienas realizaron estos problemas en silencio, utilizando señales no verbales para comunicarse. Otra inexactitud en el rey león es representar a las hienas como carroñeros. Aunque la recolección no es algo inusual, la mayoría de los alimentos de la hiena provienen de presas que han perseguido y asesinado. Por otro lado, los leones son uno de los carroñeros más grandes del mundo salvaje. 07 Cristóbal Colón descubrió América Cristóbal Colón no fue el primer europeo en visitar las Américas. Yves Erikson y probablemente otros vikingos antes que él, exploraron Vinland, que era la isla de Terranova, parte del Canadá moderno, o un término para Terranova y partes del continente norteamericano. Las ruinas de la pradera Long Sioux demuestran que al menos un asentamiento nórdico se construyó en Terranova, lo que confirma una narración en la saga de Eric el Rojo. Colón tampoco llegó a ninguna tierra que ahora forme parte de las Américas continentales. La mayoría de los desembarcos que Colón realizó en sus cuatro viajes, incluido el viaje inicial del 12 de octubre de 1492, cuyo aniversario forma la base del Día de Colón, se realizó en Islas del Caribe, que ahora son países independientes. 07 Las personas con enfermedades mentales son peligrosas El estudio de Appleby de 2001 confirmó que las personas con enfermedades mentales tienen más probabilidades de ser atacadas que atacar a otra persona. El estudio de Hiday de 1999 mostró que los enfermos mentales tienen 2.5 veces más probabilidades de ser atacados o asaltados que la población general. Si una persona con enfermedad mental tiene un episodio o está experimentando efectos secundarios de su medicamento o la falta de él, es propenso a la ansiedad, la desorientación, la depresión y el miedo. No van a comenzar a atacar a la gente sin ninguna razón. Si sufren un episodio en público, podrían pedir ayuda a un completo extraño, lo que puede asustar a algunas personas. Otros pueden atacar a una persona mentalmente enferma pensando que están a punto de ser atacados o robados. 07 El animal más feroz es el león El tejón de la miel es el animal más feroz de la tierra. Los tejones meleros no tienen miedo y esto no es un cumplido. Son literalmente inmunes al miedo. Los tejones de la miel han matado hienas, cocodrilos, osos, leones, tigres e incluso humanos. Han matado por cospines a pesar de haber sido picados horriblemente. Han penetrado el caparazón duro de las tortugas a través de la fuerza pura. Incluso atacan a las abejas. ¿Qué tipo de animal es tan psicótico que atacaría a las abejas? Los ratel pueden matar y comer serpientes venenosas en 15 minutos. Entonces, ¿Cuál es la mayor ventaja del tejón de la miel? ¿Cómo gana contra animales de varias veces su tamaño? Simple, va para una parte específica del cuerpo, los órganos reproductivos. Un tejón melero puede saber instantáneamente dónde están estos órganos en cualquier animal. Una vez que esta área ha sido atacada o eliminada, no importa cuán grande sea el animal, el tejón va a ganar. 08 En el futuro existirá la teletransportación La teletransportación no solo es posible, sino que ya existe. Los científicos han teletransportado una partícula de fotones a 142 kilómetros entre dos islas canarias. Quizá pensaste que quise decir que la teletransportación humana existirá en el futuro. Bueno, aquí está el problema. En la película La mosca, Seth crea una cápsula de teletransportación. Cuando se transporta de una cápsula a otra, no sabe que una mosca estaba en la cápsula con él. Como resultado, su ADN se fusiona para formar una monstruosidad. Esta es una preocupación genuina con la idea de teletransportar seres humanos. ¿Por qué? Porque solo el estómago humano tiene más de 100 mil tipos de bacterias. No dije 100 mil bacterias. Dije 100 mil TIPOS de bacterias. La idea de teletransportar a un ser humano con todas estas bacterias sin consecuencias letales es inviable. 08 Albert Einstein falló en matemáticas Incluso cuando todavía estaba vivo, Albert Einstein se enfrentó a rumores, tanto informales como publicados en los periódicos, de que había fallado en los cursos de matemáticas cuando era niño. Esto evidentemente no era cierto, ya que a él le había ido bastante bien en matemáticas a lo largo de su educación y había considerado convertirse en matemático en lugar de físico, pero eligió la física porque sentía que conducía a verdades más profundas sobre la realidad. La base de este rumor parecía ser que se requería un examen de matemáticas para ingresar a su programa de física de la universidad, en el que no había obtenido una puntuación lo suficientemente alta y tuvo que volver a hacer el examen. Así que, en cierto sentido, falló una prueba de matemáticas que cubría las matemáticas de nivel de posgrado. 08 La halitosis existe Listerine es la compañía que inventó el enjuague bucal que usas para la halitosis. Sin embargo, Listerine inventó otra cosa, la halitosis. El enjuague bucal se usó como antiséptico pero no se vendió bien. Luego se usó como limpiador de pisos pero no obtuvo ganancias. Luego se usó como enjuague bucal para un trastorno que ellos inventaron. El enjuague bucal es idéntico ahora a cuando se usaba como antiséptico. Algunas personas tienen mal aliento, pero esto no es una condición o un trastorno. Es como decir que tener picazón en la cabeza es un trastorno. No lo es, solo tienes picazón en la cabeza. Entonces, Listerine transformó la halitosis de una molesta imperfección personal en una condición médica vergonzosa que requería tratamiento con urgencia. Tratamiento que, convenientemente, la empresa quería vender. 08 Si una serpiente venenosa te muerde, debes succionar el veneno Según el médico Robert A. Barish, la evidencia sugiere que cortar y chupar o aplicar un torniquete o hielo no ayuda a la víctima. Aunque estas medidas obsoletas aún son ampliamente aceptadas por el público en general, pueden hacer más daño que bien al retrasar la atención médica inmediata, contaminar la herida o dañar los nervios y los vasos sanguíneos. Según la Organización Mundial de la Salud, el 80% de las picaduras venenosas se pueden tratar con medicina tradicional. Si te muerden, ve a un hospital lo antes posible. Intentar tratar la mordedura tú mismo seguramente lo va a empeorar. 08 Tutankamón fue un faraón importante El rey Tut no hizo nada significativo en su tiempo en comparación con otros faraones como Ramsés y Kufu ¿Entonces por qué se recuerda? Durante décadas, los historiadores esperaban descubrir habitaciones llenas de maravillas históricas en el Antiguo Egipto. En cambio, seguían encontrando tumbas abandonadas. Los ladrones habían robado dinero, oro, joyas y documentos que le darían al hombre moderno una visión de cómo vivían los antiguos egipcios. La del rey Tut es la única tumba faraónica que no fue tocada por los ladrones. Cuando el ancestro de la humanidad, el Australopithecus, también conocido como Lucy, fue encontrado en 2008, fue significativo porque ayudó a los genetistas a comprender la evolución del Homo sapiens. Pero esto no significa que Lucy fue importante en su tiempo. Ella no ganó un premio Nobel ni nada. El rey Tut es importante por las circunstancias, no por los logros. Por eso es el egipcio más famoso aparte de Cleopatra. Ah, espera, Cleopatra no era egipcia. 07 La amnesia es retratada con precisión en las películas Casi todo lo que sabes sobre la amnesia es mentira, gracias al cine. Casi todos los personajes amnésicos en las películas sufren de amnesia retrógrada, lo que les hace olvidar eventos específicos. En realidad, este tipo de amnésico tendría grandes dificultades para crear nuevos recuerdos, como en la película Memento. Y sí, este es un trastorno real llamado amnesia anterograda. Puedes tener de un tipo o del otro, o de ambos. La amnesia en las películas parece implicar siempre olvidar un momento específico, pero la amnesia puede implicar olvidar muchas cosas. Puedes olvidar nombres, días de la semana, cómo contar una historia, etc. Un amigo de un amigo sufre un tipo de amnesia donde su cerebro no puede recordar cómo percibir el tiempo. Si él me viera hoy, no podría recordar si me vio la semana pasada o el año pasado. En las películas, la amnesia se puede devolver con un golpe en la cabeza. Lamentablemente, la memoria de un amnésico no vuelve tan convenientemente. Los recuerdos pueden no volver nunca. Si lo hacen, puede llevar años. 07 Los Tres Reyes Magos La Biblia no dice que exactamente tres magos fueron a visitar al niño Jesús, ni que fueran reyes, que montaran en camellos o que se llamaran Melchor, Gaspar y Baltasar. Los tres magos están implícitos porque se describen tres regalos, pero solo sabemos que eran plurales, o sea que al menos eran dos magos. Pero podrían haber sido muchos más, y probablemente incluyeron un séquito que los acompañó en su viaje. Las representaciones artísticas de la natividad casi siempre han representado a tres magos desde el siglo III. La Biblia solo especifica un límite superior de dos años para el momento entre el nacimiento y la visita, y las representaciones artísticas y la cercanía de las fechas tradicionales del 25 de diciembre y el 6 de enero alientan a la suposición popular de que la visita tomó un lugar en la misma estación del nacimiento. Pero las tradiciones posteriores variaron y la visita se tomó hasta dos años después. La asociación con los reyes proviene de los esfuerzos por vincular la visita a las profecías en el libro de Isaías. ¿Cuántas de estas sigues creyendo? Déjamelo saber en los comentarios. Eso es todo amigos, si el video te gustó compártelo, suscríbete al canal y dale a la campanita para que te notifique cada vez que salga un video nuevo.